¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, estaba yo estacionado ahí en la terminal de aquí de la Ávila Camacho y llegaron estos chicos tomados y empezaron a hacer preguntas de quién se había accidentado la semana pasada para amanecer sábado pero había chocado un coche también y también hubo un lesionado ahí de enfrente del Oxxo precisamente que le pegaron una camioneta blanca y llegaron y me agreden primero con un vaso de cerveza pero se pasó del otro lado la cerveza y ya volvieron a regresar pero ya en esta ocasión se pararon y amenazándome y diciéndome que no sabían con quién se metían y me empezaron a bater el taxi como verán pues ya verán las imágenes pues en primera instancia trataron de golpearme aquí de mi lado, del lado del conductor pero no se estrelló empezaron a pegarle la parte trasera del medallón y tampoco no se pudo estrellar pero dejaron las marcas ahí con el VAT y eso y ya hasta que le pegaron a la segunda puerta de atrás en la cual le hicieron la avería ¿no? de estrellarlo y ya de ahí se arranca y que me volvieron otra vez amenazada y me diciendo que no sabía ni con quién me metía si quieres que te lleve si y hola gracias a ver Gracias por ver el video.